Bueno, vamos a hacer una cadena. Nosotros hasta ahora lo que hicimos son anillos. Para hablar de las cadenas van a entrar en juego dos cuestiones que son uno el concepto reverse work, que significa dar vuelta a la labor y otro el front back side, que sería tejer al revés. ¿Por qué voy a hablar de estos temas? Acá yo lo tengo anotado. El reverse work, que está en la abreviatura, y front back side, que también se lo conoce como invertir el orden del nudo doble o del punto doble. Bueno, los anillos nosotros, para esto tenemos que tener en cuenta que en cualquier tejido, tanto en el frivolité, el macramé, las dos agujas, lo que sea, cualquier forma de tejido, existe un derecho y un revés. En el frivolité también. Nosotros los anillos los tejemos del derecho, ¿verdad? Y para hacer la cadena, siempre en el frivolité se teje hacia la derecha. Eso es otro concepto clave. Lo que vamos a hacer, vamos a dar vuelta al tejido. Entonces, acá ya estaríamos del revés. Para que coincida el derecho y el revés, tanto de los anillos como de las cadenas, o sea, este movimiento que lo di vuelta se llama reverse work, que lo van a encontrar en muchos patrones. Este movimiento que yo hice, ¿qué va a hacer? Me va a quedar el revés o el derecho del anillo distinto de las cadenas. Para que coincidan el revés y el derecho de los anillos y de las cadenas, yo lo que voy a hacer, o lo que se hace por lo general, es tejer, se hace el front-back-side, que sería, empiezo por la segunda mitad del punto. O sea, tejo al revés. Y acá un truquito que yo hago, que es lo siguiente. Cuando yo hago los anillos y las cadenas, a veces se me abre un poco el anillo. Entonces, le pongo un alfiler sujetando esta parte del anillo. O sea, porque con este movimiento de la naveta de los anillos, se abre un poquito. Entonces, le pongo sujetando y no se deforma tanto y queda mejor. Bueno, vamos a la cadena para no hacerlo tan largo. Tenemos acá, vamos a ubicar un poquito los... Voy a ver un poco por encima del celular. Ahí está. ¿Qué se pone? Hay mucha gente que se enrolla el hilo de la naveta 2, que va a ser con el que... sobre el cual vamos a tejer las cadenas. Se lo enrolla acá en este dedo. Yo antes lo hacía. Pero me quedaba como muy flojo este hilo y no quedaba bien. Acá esta naveta va a tener menos hilo. Un poquito menos hilo para que se pueda ver bien. Estamos acá. Acá tengo la naveta 2. Estoy sosteniendo. y voy a hacer la segunda parte del nudo. La segunda parte del nudo. La primera parte del nudo. Acá ya hice un punto. Otra vez, otro punto. La segunda parte del nudo. O sea, estoy tejiendo al revés. Esto porque se hace... Acá tengo mi perro ladrando. Para evitar... que haya un desfasaje entre el derecho y el revés de los anillos y de las cadenas. Voy a hacer la primer parte del punto. Acá me voy a dar un poquito más de hilo. Acá voy a revisar por el lado de atrás cómo vengo con los puntos. Tengo cuatro puntos. Sí. Voy a hacer el picot. De la misma manera. Primero hago la segunda parte del nudo. Hago la segunda parte del nudo. Y ahora hago la primera. Corro. Me queda el picot. Muy bien. Hago los cuatro puntos que me quedan. Entonces, lo que es tejer front, back, side. Que sería derecho, revés. Una cosa así la traducción. Tejo al revés. Empiezo por la segunda parte del punto. Y se hace con las cadenas. Los anillos los hago. Lo que sería del derecho. Y se me queda un punto más. Y hago la primera parte del nudo. Hago la primera parte del punto. Ahí está. Tiro un poquito. Acomodo un poquito. Porque eso es lo que tiene también el frivolité. Que hay que ir acomodándolo también un poco. Ya puedo sacar el alfiler. Y ahí me quedó la cadena. Después, tengo que hacer lo que sigue es otro anillo. Acá va a venir una unión. La unión viene representada por el signo más. La unión la voy a hacer en otro momento. Pero, inclusive, habría que aclarar que hay distintos tipos de unión. Pero acá, hoy ya vimos lo que es la cadena.